Bienvenidos a todos, aquí estamos una vez más en El Kiosco con Magalés Cornés, revisando todos esos artículos que hemos ido favoriteando, que no queremos que se nos pase la semana sin haberlos leído, comentado, ahora, artículos, podcast, tantas cosas, y ya hemos ampliado tanto el rango. A esta altura ya comentamos hasta la boleta del supermercado, si es necesario, cualquier cosa. Todo, mientras sea entretenido, todo cabe. Todo se comenta, totalmente. ¿Cómo estás tú, Maca? Muy bien, muy muy bien, aquí, nada, recolectando artículos, cosas entretenidas, cosas que valgan la pena, no, muy bien. ¿Y con qué vas a empezar? ¿Qué trajiste de novedad? ¿Qué traje? Mira, traje un artículo súper entretenido, que está en un medio español que se llama El Confidencial, que quizás no es muy conocido, pero se ha hecho un muy buen lugar en la prensa española, con muy buenos contenidos, tiene un muro de pago en algunos de ellos, pero vale mucho la pena. Y quiero citar un artículo que me parece interesante, porque creo que muestra un futuro que puede que ponga el problema a más de uno. El título dice así, Y lo que hacen en este artículo es precisamente detallar ese nuevo plan que tiene este gigante tecnológico, y ellos dicen, ojo, porque mucha gente dice, bueno, pero si Google hace rato que está con cursos y todo, es cierto, de hecho tiene plataformas especiales en diferentes continentes para cursos, pero el tema es que ahora Google acaba de lanzar, en este verano, bueno, verano del hemisferio norte, un nuevo sistema de cursos profesionales, y lo que ocurre con esos cursos profesionales es que promete en seis meses dotar al estudiante de todas las capacidades equivalentes a un grado universitario de cuatro años. ¡Ay, ya! O sea, puedo ser nueva de acá a seis meses. Exactamente. Y, por supuesto, promete formarlo en todas las habilidades que está demandando el mercado para esos grados. Ahí le manda también. Seis meses más, y yo con mi gorrito de cirujana, más o menos. Un uso verde. Otra pandemia más, en otra pandemia más, podemos sacar cuatro grados sin problema. Estos nuevos títulos se llaman el Google Career Certificates, y, como decía, equivalen a cuatro años de carrera. Ahora, ojo, porque hay mucha gente que dice, pero a ver, ¿qué carreras son? Todavía no se están metiendo en las carreras, quizás, como medicina, leyes, arquitectura. Que requieren más laboratorio. Exactamente. O títulos estatales, como derecho, ya. Exacto. Lo que están haciendo, básicamente, son carreras muy ligadas al ámbito tecnológico, muy ligadas al marketing, ese tipo de formaciones por el momento, pero eso no ha dejado de ser complicado, porque muchos están viendo en esto un desafío claro y evidente hacia el modelo universitario tradicional. Y ahí es donde empiezan a ponerse nerviosos muchos, sobre todo en Europa, decir, bueno, ¿hasta dónde quiere llegar Google? Porque ya hemos visto que cuando una de estas grandes gigantes decide entrar a un ámbito que no necesariamente es el de él, o el de ella, pueden ocurrir cosas y remesen mucho el mercado. Lo primero es que, están poniendo en evidencia, es que las Big Tech, o las grandes compañías tecnológicas, tienen todas las ganas de desplazar a agentes tradicionales en ámbito, en este caso universitario, desplazarlos de frontón, y no están teniendo ningún problema. Por lo tanto, también empieza a haber preguntas de, ¿cuál es el próximo? Ahora están desafiando las universidades, ¿cuál es el próximo sector en que van a desafiar? El tema es que, y también lo que deja algunos un poco tiritones, es que con esto pierden el monopolio de la enseñanza, un terreno que hasta el momento había sido bastante dominado desde hace siglos por las universidades, hasta el momento nunca nadie las había desafiado como las está desafiando Google, y muchos se están preguntando si eventualmente, por ejemplo, Facebook, Apple, podrían empezar a entrar a ese negocio en la medida que vean que Google quiere entrar. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es el interés que tiene Google? Aparte de dotar de grado. Es que le permite, ellos en este minuto dominan, sus empleados, obviamente, dominan a los proveedores, dominan a los clientes, pero también van a dominar a los alumnos, la manera de enseñar a quienes en el futuro pueden trabajar para ellos. Y no solamente trabajar para ellos, sino gente que eventualmente le va a comprar a Google algunos de sus servicios. Por lo tanto, la posición dominante que va a tener Google en nuevas generaciones es gigante. Pero espérate, ¿pero esto lo pueden hacer? O sea, por ejemplo, cuando empiecen a ofrecer esos cursos, todavía no los empiezan a ofrecer. Los empiezan a ofrecer ahora en este verano que está en el hemisferio norte. ¿Y están de alguna manera acreditados? O sea, mi grado entregado por Google, Universidad Google, ¿me lo van a reconocer? Eso dependerá mucho del mercado. Hay, por ejemplo, algunos grados que sí están siendo reconocidos, pero lo más importante es que están siendo reconocidos por Google. Google ya ha anunciado que va a contratar a sus alumnos, ¿entiendes? Y estamos hablando de un monstruo que tiene más de 100.000 empleados, y tiene empleados repartidos por todo el mundo. Por lo tanto, ahí tiene. Y ojo que, como les decía, Google ya estaba dando cursos, desde hace ya mucho tiempo, de hecho, ellos se van a Glorian, que en los últimos cinco años han capacitado con sus cursos a 70 millones de personas. 14 de ellos solamente en Europa, con cursos de diferente tipo, cursos chicos, grandes y todo. Esta modalidad de carreras completas está recién empezando. Y quieren ver cómo va a seguir para adelante, sobre todo después de, digamos, todo lo que ha ocurrido con la pandemia, con el coronavirus, en los cuales las clases online se han tenido que poner al día de manera sumamente rápida. Claro, la gente le ha perdido el susto a la clase online. Totalmente. O sea, a mí me costaría mucho menos hacer un curso, un tipo de grado como ese, en modalidad virtual, que lo que me hubiera costado hace un año atrás. Claro, totalmente. Y gente que de repente, por ejemplo, no tiene la posibilidad de pasarse, Estados Unidos está poniendo algunos impedimentos para gente que pueda entrar por problemas de visa, por lo tanto Google está logrando muchas cosas que las universidades tradicionales no están pudiendo llegar. Una cosa es ir a mercados que no pueden llegar a esto. ¿La universidad Google es solo modalidad virtual? ¿No tiene nada presencial? Es solo virtual. Es solo virtual. Y bueno, está esta preocupación de que yo te decía que Google, al momento que empieza a dar carreras, no solamente, claro, empieza a controlar a alumnos, no solamente a empleados, no solamente a proveedores, pero ojo, porque los controlan dándole habilidades que son controladas por Google, porque Google, al momento que da cursos, le avisa al mercado qué tipo de cosas, qué tipo de habilidades tienen que tener en el mercado. Obvio, dice que diseña cursos para sí mismos. Totalmente. Entonces, si él dice, mira, la carrera del futuro es tal, Google, con el poder que tiene, puede empezar a moldear a los profesionales tecnológicos del mañana. Y eso es algo que dice, hmm, hablemos de conflicto de interés a rato. Sí, es medio complicado. Y sus complicaciones. Y lo otro, que también no es para nada menor, es cuánto cuesta esto. Y es ahí otro de los desafíos gigantes. Cada uno de estos cursos, que son carreras en seis meses, digamos, cada una de estas al mes cuesta 50 dólares. Es decir, estamos diciendo que para un curso de seis meses son 250 dólares. Esto es un desafío gigante. Ah, háblame de edad. Impresionante. Y además que, o sea, sobre todo... Seis meses, ya 250 dólares. Totalmente. Y además que en Estados Unidos, sobre todo, porque esto quizás en Europa se entiende menos, pero en Estados Unidos, ya que también lo entendemos, las carreras son caras. Caras. Por lo tanto, está entrando por un tema también de precios. Y es ahí donde universidades, quizás, obvio, esto no es un desafío para Harvard, pero eventualmente para universidades de más, sobre todo de universidades más medias, que acogen a segmentos más medios de la población, esto es un desafío gigante. Pero no solamente desafío en cuanto a lo que cobran, sino en el tiempo que se los dan y en la empleabilidad que van a tener estos cursos. Y lo que se teme mucho es que eventualmente, por ejemplo, haya ciertas carreras, como decimos que Google va a empezar a decir, que tienen que darse, que tienen que saberse, pero también va a haber carreras que a medida que Google no las incorpora a su malla, son carreras que pueden quedar atrás. ¿Qué va a pasar con carreras? Porque dice, bueno, esto que ha empezado Google, sin lugar, por ejemplo, ya hay otras grandes, por ejemplo, Telefónica, en el caso de España, ya da cursos y todo, quizás no con esta envergadura, pero está dando cursos, pero ¿qué va a pasar cuando la industria tecnológica empiece con este tipo de iniciativas a moldear y a dibujar lo que es la educación superior en el mundo? ¿Qué va a pasar cuando sean ellos los que decidan qué tenemos que saber y qué no? ¿Qué habilidades tenemos que saber y qué habilidades no? ¿O qué cosa ya no vale la pena saber en un mundo dominado por Google? Bueno, es un desafío gigante, y que ahora quizás se ha acelerado precisamente por la educación online. Vaya desafío, o sea, es una, porque por otro lado, una democratización del conocimiento increíble, o sea, si tú... ¿Pero será una precarización? Esa es la pregunta que ustedes hacen. Porque además, también, yo estoy de acuerdo que yo creo que hay muchas carreras que se podrían acortar, pero que algo que tú aprendes en cuatro años se pueda pasar a seis, porque además también hay, en el proceso universitario, hay cosas que están asociadas a, en tu aprendizaje, no solo a la cantidad de textos y libros que lees, o a la cantidad de ejercicios que haces, sino que a la que te expones a ciertos profesores y profesoras, a la discusión que se da a cierto debate que requiere, o sea, uno ve la evolución entre un cabro primer año y quinto año, y no es solo que aprendió más cosas, sino que ha ido creciendo a la medida que las va aprendiendo. Ahora, lo que hay que decir, y tampoco hay que desconocerlo, es que desde hace mucho tiempo hay un debate gigante, uno sobre el largo de las carreras, sobre los grados... Bueno, parece mucho para estos tiempos. Totalmente, incluso algunas carreras que muchos dicen, esto debería ser un posgrado, y no una carrera de primer grado, digamos, de pregrado. Ah, no sé, un sistema universitario como el nuestro, en un país como este, plantea hartos desafíos que un curso así como universal, no sé si logra hacerse cargo. Bueno, bueno, pero igual es bueno que hay que remecer los distintos sectores, hacerlos pensar. No, absolutamente, yo creo que hay que ponerle ojo porque yo creo que va a dar que hablar muchísimo a esta famosa iniciativa del Google Career Certificates, o sea, en la Universidad Google, y me parece súper acertado el título que trae el confidencial de que la gran amenaza para las universidades no es el COVID, como pensábamos, sino un plan de Google que está recién comenzando, y no nos extrañemos que quizá uno de nuestros hijos diga, mamá, voy a la Universidad de Google, en seis meses soy ingeniero. ¿Y qué le hay a decir ahí? Oye, yo me voy a quedar en España también, pero una cosa muy distinta, te voy a hablar del que ha sido, estuve enferma, entonces, porque, y no de COVID, porque para que la gente sepa en estos tiempos uno se sigue enfermando a veces de otras cosas, pero estaba muy enferma, me sentía muy mala, así que no podía leer, no podía hacer nada, más que escuchar. Y mi compañero de enfermedad fue un señor que se llama Luis Fernández Galeano, que es un arquitecto español que no construye, pero que así todo ha sido muy influyente en la disciplina, porque se dedicó básicamente al periodismo, ya a divulgar la arquitectura para públicos más masivos. Y fue, de hecho, editor de la página de arquitectura del país como durante 12, 15 años, ahí es como entre el 2003, Pantetú, y el 2016, una cosa así. Entonces, es bien conocida en España, y en España no sé si te topaste alguna vez con una fundación que se llama Fundación Juan March. Yo trabajé en la fundación. ¡Me tincó! Y una de las cosas que tiene, que te voy a haber tocado, es que tiene muchos ciclos de conferencias, o sea, muchos ciclos, muchas conferencias, súper buenos expositores, si uno se mete en la página tiene como 1.500 conferencias desde el año 75. No, es impresionante. Y expone gente muy buena. Bueno, y entre las exposiciones que tiene están varios ciclos de Luis Fernández Galeano, que ha hecho, Pantetú, en el año 2010, hizo un ciclo de conferencias sobre los cuatro grandes arquitectos como del siglo XX, o sea, el alemán Luis Anderrohe, el suizo francés Le Corbusier, el estadounidense Frank Lloyd Wright, y el finlandés Alvarado, que además son todos personajes que tienen unas tremendas historias, y él es un excelente expositor, o sea, cuenta muy bien. ¿Tú sabías que Pantetú, Frank Lloyd Wright, todo esto, así como comienzos del siglo XX, se separó de su mujer, de su primera mujer, y se fue con la señora de un cliente, o sea, le estaba construyendo la casa, se enamoró de la dueña de la casa, se fue con ella, todo esto fue un escándalo. Le dijo al cliente, lo siento, yo soy ahora el dueño de la casa. Claro, me quedo con la señora de la casa. Me quedo con la casa y con las cosas. Bueno, fue tal escándalo que se fueron a Europa, porque además me dijeron que él le iba a querer encargar una casa al arquitecto arroba mujeres, y después a esa mujer, un día se construyeron una casa juntos, que era como su lugar, los niños, qué sé yo, y una persona que trabajaba con ella, un día enloqueció, la mató a ella y a los hijos. Ya, pero eso es solo un episodio de la vida de Frank Lloyd Wright, que me enteré gracias a Luis Fernández Galiano. Entonces, ya, está la historia de todos estos personajes, es un primer ciclo, y después, al año siguiente, el 2002, se contó todo el 2011, hizo otro ciclo con arquitectos del siglo XX, o sea, del siglo XXI, Norman Foster, Rem Kuljas, Jacques Gersault y Pierre de Meron, y el último ciclo, que fue el que hizo el año pasado, que es el que me ha entretenido mucho en medio de mi enfermedad con él, es sobre cuatro ciudades que fueron polos culturales en el siglo XX. Entonces, la primera está dedicada a Viena, 1900 a 1918. 1900, cuando Freud... Antes de la guerra. Claro, y cuando, en el fondo, Viena era el centro del mundo... Y todavía el imperio astrohúngaro. El imperio astrohúngaro, y entonces, además que lo que él cuenta, que es súper entretenido, es que Viena en ese momento, a diferencia de otras capitales europeas, en que había, claro, había mucha intelectualidad, pero como que cada uno dedicado a su propia área. En Viena, todos se mezclaban, o sea, estaba, ponte tú, ya, bueno, Sigmund Freud, el hombre de Viena, pero además estaba Gustav Mahler, estaba Stefan Zweig, estaba Klim, y todos ellos circulaban por esta misma ciudad, y como que se entrecruzaban sus vidas. Entonces, es súper entretenido, además que muestra cómo, en el fondo, empiezan a competir distintas ideas sobre cómo debe ser la ciudad. ¿Cuál es la copucha de la época? ¿Landa Klimt con alguien? No, y además que, claro, ¿Qué es lo que está haciendo Freud? Claro, porque en esa época... Mahler con Alma Mahler, que se iba a Alemania, y se iba con Walter Gruppius en Alemania, así como, precisamente lo que él tiene es que mezcla esa cosa como docta, pero súper entendible, o sea, uno no tiene que para qué decir... Como con la cultura pop de la época. Claro, exactamente, con la copucha, la vida personal, es como se mezclaban, y que algún día Freud estuvo, en el fondo lo juntó Montetú, Stefan Zweig a Freud con Dalí, y se entendieron pésimo, como que no hubo modo de que pudieran conversar, porque cada uno quería hablar de distintas cosas. Después, París. Ah, y termina, esto es interesante, termina el ciclo de Viena, en 1918, cuando mueren Egon Schiele y Klim, los dos de la gripe española. ¿La gripe española? Los mató a los dos, la gripe española mató más gente que en la Primera Guerra Mundial. Sí, la mal llamada gripe española. Sí, esto ya lo explicó la Maca en otra versión del kiosco, porque la Maca defiende su segunda patria. Ya, después sigue con París, 1919 a 1945, cuando París es básicamente Picasso, Picasso, La Gertrude Strain, Stein, Breton, Cocteau, y Le Corbusier. Todos circulan en el París post-guerra, pero post-primera guerra, que es como dice Ernest Hemingway, París era una fiesta. En el fondo todos quieren olvidar la guerra, y todo este mundo quiere pasarlo bien, y entonces todo lo que pasa después de la guerra en París, que fueron unos años como fantásticos según Hemingway, bueno, todo esto lo describe Hemingway, hasta que llega la Segunda Guerra. Porque además, acuérdate, en Francia se negocia todo el Tratado de Versalles, entonces se vienen todos los, después de que termina la guerra, todos los grandes personajes políticos, presidentes de Estados Unidos, presidentes de los distintos países, están ahí negociando. En el fondo, ese Tratado que va a dar final a la guerra. Entonces, ahí se convierte como en el epicentro. Pero después de la Segunda Guerra, que acuérdate bien de la ocupación en Francia y además, vivía todos estos personajes políticamente, entonces el mundo cultural se traslada a Nueva York. Y entonces tú tienes Nueva York, la charla sobre Nueva York, que hace Fernández Galeano, sobre Nueva York entre 1945 a 1945. y entonces ahí empiezan Jackson Pollock, The Cuny, además que Nueva York se beneficia mucho en términos culturales de la propia guerra, tanto judío que tiene que huir, y entonces se radica allá, y toda la época también, bueno, los 60, entonces está por otro lado, Bob Dylan, ¿cachai? Está el mundo como más de contracultura, el hipismo, el movimiento anti-guerra. Totalmente. Como ya empieza a ser también, te muestra, como ya la inteligencia cultural empieza a ser más diversa, porque tú empiezas a tener más polos, o sea, por un lado, por ejemplo, ¿te acuerdas que hablamos alguna vez de Leonard Bernstein y el Radical Chic, cuando hacía toda la tecnología para los Panteras Negras, que Tom Wolfe se reía, y por otro lado Bob Dylan, y como distintos mundos empiezan a circular, y terminan, porque es un ciclo de cuatro charlas, con Los Ángeles, que te diría que es como ya donde se produce como el cambio más radical es Los Ángeles, desde los 70 hasta finales de los 80, o sea, entrando a los 90, que es otro, que ya empieza a ser, o sea, como la costa californiana, la contracultura, otro, como ya, o sea, imagínate de Viena a Los Ángeles, es un salto Disney, Hollywood. Totalmente. El mundo como ya empieza a aparecer, todo ese mundo también como medio ambiental, que se empieza fuerte en California. Y también el hipismo, también hubo muchos, o sea, si bien empieza en los 60, pero hay un hipismo. Como otro modo de hipismo, un hipismo más asociado a la naturaleza, piensa que gente como Douglas Tompkins, viene finalmente de ese mundo de LA que tenían como esta cosa con la naturaleza y todo. son muy entretenidos. Yo quiero, para, 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 pero estas conferencias, cuéntame, pero son conferencias, ¿son solo el audio o lo ves al centro? No, está, o sea, están todas las alternativas posibles, está solo el audio, está la conferencia misma grabada, y además lo que está es la presentación de él, con todas las imágenes, porque tú la puedes ver en la conferencia grabada, pero la puedes ver aún mejor, como en el PowerPoint que él deja, con todas las imágenes cuando va hablando de clima, y todo. Es un encuentro demasiado entretenido, ¿y cuánto dura acá la conferencia? ¿Ah? Dura como una hora y cuarto. Ah, igual tenés que tener tiempo. No, hay que, o sea, hay que estar enferma, ya te dije, hay que, hay que estar en cama. Ya, yo voy a, una recomendación ultra, mega corta, porque me dio risa sobre todo, también, me quedo en España, de Berna del país, que a mí me encanta, son las ocho cosas que nos parecen muy modernas, pero que ya hacían los romanos. Entonces, hablan de... Se lo voy a mostrar a mi hijo chico que está estudiando con mucha intensidad a los romanos. No, maravilloso, pues tú cuentan cómo los romanos ya pintaban graffiti, compraban comida callejera, se quejaban de los arrendatarios, bueno, cómo era la comida para llevar, por ejemplo, que en esa época ya existía el concepto de la super estrella del deporte, no, sí, del libro. Entonces, como que hace una serie de analogías de conceptos que creemos que son súper modernos y que tienen palabras súper modernas, pero que los romanos ya se las sabían por libro. Eso, así que recomendación para el que quiera verlo. Sólo hemos retrocedido desde Roma. Totalmente, de hecho. Ya, cerramos con eso el kiosco, lo dejamos ahí disponible para que lo puedan escuchar cuando quieran, incluso cuando estén enfermos. Totalmente, y sobre todo esta edición que nos salió un poquito larga. Ya, querida, recupérate bien y hasta la próxima semana. Estupendo. Chao. Chao.